Música Bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida, porque Cundinamarca si se ve, hoy transmitiendo desde la gobernación. Comenzamos. Hoy en Cundinamarca, Calidad de Vida. Visitamos el Hospital de San Juan de Río Seco, que fue premiado por el Ministerio de Salud por su atención a la primera infancia. Las calles de Cogua no volverán a ser las mismas. Obras de construcción de andenes en el municipio beneficia a habitantes y comerciantes. Con éxito se cumplió en Huasca, Semana Cultural del Municipio. En este evento, adultos mayores se presentaron con sus danzas. Trucha al ajillo. Es el plato que prepararemos hoy en el Hotel Nueva Ardenza de San Francisco. El Ministerio de Salud le hizo un reconocimiento al Hospital San Vicente de Paul de San Juan de Río Seco por su atención a la primera infancia. Visitamos este municipio de la provincia Magdalena Centro para mostrarles todo lo bueno que se hace en este hospital. Nos desplazamos hasta el municipio de San Juan de Río Seco a visitar el Hospital San Vicente de Paul para conocer sobre un premio que recibió del Gobierno Nacional y para hablar del novedoso proyecto de optimización de energía solar en este hospital que le sirve también como centro hospitalario a los municipios de Pulí, Beltrán y las inspecciones de Canvao y Paquiló. Veamos de qué se trata. La infancia de San Juan de Río Seco tiene en su Hospital San Vicente de Paul un excelente aliado. Este hospital fue reconocido por el Gobierno Nacional como uno de los cinco mejores en todo el país gracias a los excelentes resultados de la puesta en marcha de la estrategia de atención en primera infancia. El trabajo que nosotros hicimos para el reconocimiento a la excelencia lo hemos trabajado desde hace dos años. Participamos con 97 instituciones de todo el país en la categoría de población dispersa. Nos otorgaron el premio de reconocimiento a la excelencia en primera infancia con este tema. Uno de los programas más exitosos ha sido el denominado Maternidad y Paternidad Feliz, que busca enseñar a los futuros padres estrategias novedosas de cuidado del recién nacido, la importancia de la lactancia materna, además de brindar asesoría a las madres para sus primeros meses. Este es un programa súper buenísimo porque nosotras las maternitas muchas veces no sabemos hacia dónde dirigirnos, no nos llevan un proceso, antes no estaba ese curso, entonces llegábamos al día del parto y no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo, cómo reaccionar, entonces muchas veces nos iba súper mal. El cambio es que ahora las maternas son primero y nos atienden de primeras. Este importante reconocimiento se obtuvo por el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y de los puestos de salud en Paquiló, Canbao, Pulí, San Nicolás, Vituima y Beltrán. Es un hospital remodelado, tenemos dotación de equipos, tanto en el hospital como en la sede, en los diferentes puestos de salud y tenemos la implementación de energía solar renovable en cuatro puestos de salud. Todo este proceso de renovación y mejoramiento de servicios permite ofrecer hoy una mejor atención a todos los usuarios y beneficiarios de este hospital. La humanización en el municipio ha cambiado esa perspectiva, ahora la atención es priorizada en cuanto a maternas, primera infancia, personas de la tercera edad y personas con algún grado de discapacidad. Otra de las estrategias es la que tiene que ver con la promoción y prevención en salud, crecimiento y desarrollo y el especial cuidado con los niños. Empezamos a trabajar toda la parte que es de las maternas, les enseñamos a ellas todos los cuidados que deben tener en cuenta y lo que deben practicar en su casa, ejercicios, se les hace un curso de preparación para la maternidad y paternidad. En este sentido la telemedicina ha jugado un papel esencial en el proceso de mejorar la atención de todos los pacientes. Todos los pacientes que no puedan tener acceso de manera fácil a algún especialista, por sus recursos económicos se puede agendar de manera directa, hay dos maneras de poder brindarles el servicio a los pacientes, uno es de manera directa con el especialista y otro es a través del chat, del correo. Hoy el Hospital de San Juan de Río Seco cuenta también con una unidad móvil de atención y se adquirieron equipos biomédicos de rayos X, un ecógrafo y camas eléctricas, entre otros servicios. La estrategia para atención a la primera infancia incluyó una atención especial con gestoras de calidad de vida para llegar a las casas de los habitantes con trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras, un reconocimiento que hoy lo ubica a la vanguardia nacional. Complementario a este proceso, se adelantó el novedoso proyecto de dotar con 50 paneles de energía solar a los puestos de salud, lo que permite ahorrar recursos, mejorar los servicios de atención, garantizando la continuidad del fluido eléctrico, además de proteger el medio ambiente. Este es un reconocimiento que hace que San Juan de Río Seco sea un hospital ejemplo a nivel nacional. Otra buena noticia es que en este hospital se tienen paneles que transforman la energía solar en energía eléctrica, así se consiguen beneficios en la operación de los servicios hospitalarios. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar. En Cogua se construyen andenes para beneficio de la comunidad. Habitantes de Huasca participaron activamente en la realización de la Semana Cultural del municipio. ¡Ya volvemos! Estamos de regreso. En Cogua actualmente se están cambiando los andenes de sectores del municipio para mejorar la movilidad, principalmente de personas que transitan en silla de ruedas. Hablamos con habitantes sobre la obra y esto nos contaron. En Cogua se trabaja fuertemente por brindar un bienestar a los peatones y habitantes del municipio. En este momento estamos construyendo las zonas peatonales del municipio de Cogua, en la parte urbana desde la calle séptima hasta la calle tercera, entre carreras cuarta y carrera séptima. El cambio y mejoramiento de los andenes en las calles de Cogua es una obra que contempló toda la reglamentación y estándares para que personas en condición de discapacidad puedan transitar sin ningún problema. El tema de andenes es uno de los municipios que más está adelantado en el departamento con el tema del cumplimiento de la norma del discapacitado, que tenemos que darle prelación obviamente al discapacitado. Aquí lo que estamos haciendo en el municipio obviamente en el casco urbano es adecuando los andenes, de por sí que no existen, en las partes donde se están desarrollando no existen los andenes, entonces estamos desarrollando este tipo de andenes obviamente con todas las condiciones técnicas en cumplimiento a la norma. Estuvimos haciendo un recorrido y conociendo las opiniones de comerciantes y transeúntes. Eso es bueno, bueno porque hay gente que hay mucho que no podemos casi andar y toca buscar el andén y con esos altibajos hay esas escaladas, no se puede meter uno al andén, a todo momento toca por la calle, entonces así ya parejo todo queda magnífico. Tenemos más espacio y para los niños que salen del colegio, para que no estén sobre la avenida, sino por los andenes. Don Orlando Rodríguez es un habitante que tiene un supermercado en una de las calles donde se están cambiando los andenes. Para él, el cambio será favorable. Va a beneficiar porque va a haber un mejoramiento de vida, o sea, mucho mejor para los peatones, como para nosotros la clientela que entra a nuestros negocios, entonces nos benefician en muchas cosas. Más de 2.000 millones de pesos se invierten en esta obra que mejorará la imagen de las calles del municipio. El beneficio es mucho, es bastante, debido a que anteriormente en el estado que se encontraban los andenes los peatones no podían circular por estos, debido a los diferentes desniveles que presentaban los andenes existentes, de los propietarios que hacían sus andenes, en estos momentos le va a quedar a un peatón, a una madre que lleve su bebé en su coche, va a transitar tranquilamente sobre los andenes sin ningún obstáculo, puede movilizarse sin bajar a la vía y que ocurra algún accidente con los vehículos. Con este tipo de proyectos se busca impulsar el progreso y brindar calidad de vida a los coguanos. El nuevo año llegará con nueva imagen para Cogua y con amplios espacios para los peatones de este municipio. 12 agrupaciones de baile conformadas por adultos mayores de municipios de Cundinamarca prendieron la fiesta en la Semana Cultural que recientemente vivió Huasca. El evento fue todo un éxito, tanto en la organización como en el tema de la participación de los grupos de danzas. En la Semana Cultural de Huasca, los adultos mayores de la región llegaron para bailar al son del twist, la carranga, el rock and roll, la cumbia y el porro. Y aquí estamos en una muestra de integración regional con todos nuestros adultos mayores para hacer de ellos un elemento más de la armonía en este municipio y para saber que ellos no están descuidados por esta administración. En la plaza central del municipio se dispuso una tarima en la cual se presentaron alrededor de 12 compañías de baile, cada una conformada por un promedio de 15 abuelos. Hola, ¿cómo es su nombre? Graciela de García. Doña Graciela, ¿qué van a bailar ahorita? Un rock and roll. ¿Qué siente cuando usted baila? ¿Qué le produce? La música nos hace vibrar, nos hace vibrar, nos hace decir que estamos bien y que bailemos mucho. Por eso somos a la tercera edad. Los municipios de Cundinamarca cuentan con unos espacios para el adulto mayor denominados Centros Vida. Allí tienen la oportunidad de unirse a grupos de danza y ensayar una vez por semana en periodos de dos a tres horas. Primero, darles un conocimiento general de qué son las técnicas que se hacen en la danza y luego, pues darles un breve conocimiento de cómo son los pasos de cada danza, aunque no lo hacen a la perfección porque el adulto mayor exigirle es, pues la verdad, es pedirle mucho. ¿Qué es lo más difícil a la hora de bailar? Pues hay veces las coreografías, porque hay coreografías que uno las entiende, en otros no, hay otras coreografías que uno no las entiende y así, pero las coreografías son las más difíciles. La banda que vino de Gachanzipá fue una de las más aplaudidas por el público, ya que alternó ritmos anglos como el twist y folclóricos como el vallenato. Teresa, ¿cuál es la música que más le gusta bailar? A mí me gusta bailar mucho las danzas y la música que arranca. Me gusta ser alegre. Desde niña a pequeña he estado con esa idea de los bailes. ¿Cómo se siente cuando usted baila? Yo me siento como si estuviera llegando al cielo. Me siento más grande que todos. Como que no quepo allá en ese escenario. La tarde de danzas del adulto mayor en Huasca terminó con numerosos aplausos. Los abuelos se divirtieron, algunos enfrentaron los nervios propios del miedo escénico y otros lo tomaron como una buena práctica para hacer ejercicio. En síntesis, Cundinamarca es un territorio ideal para envejecer y ser feliz. Estas compañías de baile demostraron que no importa la edad a la hora de presentar una coreografía que lleve alegría a todo un municipio. Vamos con nuestra segunda pausa. Al regresar. Si quieren preparar una deliciosa trucha al ajillo, atentos, les tenemos la receta. Ya volvemos. Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca. Calidad de vida. Estamos de regreso. En el Hotel Nueva Ardenza de San Francisco nos enseñaron la preparación de la trucha al ajillo. Un plato delicioso y de sencilla preparación. Veamos la receta. El turismo en San Francisco se ha incrementado en los últimos años. Prueba de ello lo constituye el aumento de la oferta hotelera. Nueva Ardenza es uno de los hoteles tradicionales que se ha fortalecido para prestar un mejor servicio. Esta es la parte antigua, que digamos es construida hace 50 años. Anteriormente esto servía como convento de las monjas y posteriormente fue comprobado por nosotros y hemos hecho algunas remodelaciones. ¿Qué ofrece el Hotel Nueva Ardenza? 12 habitaciones con su respectivo año privado, TV Plasma con sus clósetes, servicio de wifi. En la segunda planta encontramos un salón de eventos para 120 personas. Nos ha costado ya encontramos la piscina hacia donde nos dirigimos. El servicio adicional tenemos un servicio de pasadillas, 5 mil por persona, de domingo a domingo. Bueno, ¿qué tanto se mueve ese hotel en San Francisco? ¿Ha ido aumentando la parte turística? Pues en sí tenemos que hacer una proyección que en tres años pienso que ha subido un 40% la capacidad turística. Los turistas tienen un excelente concepto del hotel. Me gustan mucho las habitaciones, la fachada, es muy lindo, muy agradable. Me gusta mucho la piscina, es muy divertido venir acá por el servicio, la atención, la comida, todo es muy rico. Por esto en el Hotel Nueva Ardenza conoceremos la preparación de la trucha al ajillo. Hoy en el Hotel Ardenza vamos a preparar la trucha al ajillo. La trucha al ajillo lleva sal, ajito, perejil, papa francesa, patacón y una ensalada con vinagreta. Lo primero que vamos a hacer es adobar la trucha, que quede bien adobadita. Ahora le vamos a colocar el ajito. Entonces ahora sí le vamos a colocar a la plancha y va directamente con todo el sazón. Dejamos la trucha en la plancha durante aproximadamente 5 minutos. Ahora procedemos a fritar las papas en el aceite bien caliente. Verificamos cómo va la trucha y la volteamos para que se cocine por el otro lado. Una vez se retiran las papas, se frita el patacón. Lo dejamos por 5 minutos, lo sacamos del aceite y procedemos a sofreír la yuca. No se puede fritar todo a la vez porque cada uno tiene un tiempo de cocción diferente. Verificamos la cocción de la trucha para proceder a preparar el ajillo. Dejamos que se caliente un poquito la mantequilla y colocamos el ajito y el perejil. Cuando el ajillo está en su punto, lo retiramos del fuego y lo aplicamos cuidadosamente sobre toda la trucha. Ahora colocamos los acompañamientos en el plato. Poco a poco ubicamos la yuca, el patacón y la papa a la francesa. Y ya está lista la trucha al ajillo para disfrutarla en la mesa y mejor aún, cerca a una refrescante piscina en el Hotel Nueva Ardenza de San Francisco. Desde hace 3 años, este hotel tiene una nueva administración. Sus dueños tienen como objetivo cada día mejorar sus servicios para brindarle calidad a sus visitantes. Ahora vamos con un breve resumen de los sucesos más importantes del departamento. En desarrollo del convenio de hermandad y cooperación suscrito recientemente entre Viotá y la Municipalidad de Dota en San José de Costa Rica, funcionarios gubernamentales provenientes de este país visitaron Viotá para intercambiar experiencias. Esta vez nosotros con la APC Colombia y con la gobernación logramos que los pequeños gobiernos locales, como el caso de Viotá, pudiéramos salir con todos los gastos pagos, con todo lo que significa el proceso de aprendizaje fuera del país y aprender cosas. Fuimos a Costa Rica, aprendimos lo que ellos tienen muy valioso, que es el tema de la asociatividad, de la cooperación, de la comercialización del café. La delegación de Costa Rica, encabezada por la embajadora de este país en Colombia, Circe Milena Villanueva Monge, realizó un recorrido por las veredas Bajo Ceylan y Mogambo, donde conocieron la experiencia de Viotá en productividad de café y variedad inmune a la arroya. Cerca de 3.000 familias cundinamarquesas de 33 municipios mejorarán su calidad de vida, gracias a los 14.000 millones de pesos que fueron aprobados en la Ocatón para el Macro Proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural y Urbana en los programas de pisos antibacteriales, unidad habitacional y cocinas o baños. Con una convocatoria abierta este año, en el mes de mayo, logramos tener 53 municipios con 4.000 proyectos de mejoramiento de vivienda. Es la primera vez que se formulan tantos mejoramientos de vivienda en el departamento en un solo proyecto, tenemos de estos 33 municipios que están cofinanciados con regalías y 20 con recursos propios, el gobernador está colocando en este proyecto más de 14.000 millones de pesos. Gracias al proyecto se realizarán 4.000 reformas en unidades habitacionales, pisos, baños y cocinas, lo que posiciona a Cundinamarca como pionero en la presentación de proyectos con los que aprueban recursos para el mejoramiento de vivienda y para vivienda nueva. Prioridades del gobernador Álvaro Cruz Cundinamarca redujo en el 2013 el índice de mortalidad por accidente de tránsito en un 9.94%, es decir, cerca de 50 muertes menos que en el 2012, mientras el país aumentó este índice en cerca del 1.09% según el Instituto de Medicina Legal. La única manera de poder seguir reduciendo las muertes en accidentes de tránsito es trabajar entre todos. Las entidades tienen que hacer su tarea, comprometer los recursos, destinar los recursos, generar las acciones, pero especialmente los ciudadanos, todos los actores viales, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores. Este resultado se debe a la puesta en marcha de estrategias de sensibilización y pedagogía, además de los operativos de control. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca adelanta campañas de conocimiento sobre señales de tránsito que han beneficiado a más de 14.000 estudiantes y cerca de 900 docentes en 84 instituciones educativas departamentales de 28 municipios. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que todos los martes y jueves a la una de la tarde tenemos una cita para conocer más de Cundinamarca Calidad de Vida. También los invitamos para que todos los domingos a las 11 y 30 am vean Cundinamarca Calidad de Vida Deportes. Nosotros estamos en Facebook como Cundinamarca CB y en Twitter como arroba Cundinamarca CB. Los acompañó Gabriela Fuentes. Hasta una próxima emisión.